¡Aplausos! Pero no se quería perder la cita de esta marca. ¡Mira, mira, mira! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Crist! ¡Zé, Crist! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡B gewe! ¡B gewe! ¡B are you görevl 6 can! ¡Mira! ¡Mira! ¡ wyACE! Vamos por la segunda rondilla de Úscar Unitario. Vamos a ir, que sucede ahí. Y las palmas. Ahí estamos llegados también. Palmas, 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 palmas. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.